Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Maxi y hoy voy a estar reaccionando al capítulo 3 de Haikyuu de la cuarta temporada. En los capítulos anteriores vimos a un Hinata muy frustrado y parece que por fin ahora va a tratar de sacar provecho al entrenamiento. Veámoslo juntos en 3, 2, 1... Exacto. Claro, eso tiene que fijarse, tiene que estudiar, le vamos, Hinata. Alright, vale. No es no solo kurp Оro duro viene. Me cookies, ¡il llio! C modo oscuro. Pero ya no nos seis muchísimo mucho menos. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Ikar? Jajaja, que hijo de puta Agoginata al fin está sacando provecho de este entrenamiento No, 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 Bueno, por lo menos lo he adivinado ¿Está dando frutos? Todo esto es a causa del entrenamiento ¿Está dando frutos? ¿Está dando frutos? ¿Está dando frutos? ¿Está dando frutos? Casi, casi, pero le está busqué ¿Me está encontrando ahora? ¿Está dando frutos? 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 Oh, vamos a ver Vamos a ver a Kabeña Uh, este tipo Ah, este Este Este, no Este, men ¿Estás acostumbrado a que nada te va a arreglar? ¿Estás acostumbrado a que nada te va a arreglar? Y la otra realmente le pone esfuerzo, ¿eh? Oh, Dios Para mí que el viejo Le dio ese Ese lente, papá El viejo le dio esa tarea Porque Para mí que La puta madre Ay, joder Puta madre O sea, el viejo le dio a propósito esa tarea Porque sabía que Lo que a Hinata le faltaba Bueno, en este episodio vimos a un Hinata Que le puso esfuerzo y dedicación Para tratar de De mejorar Realmente le Le está dando resultado Todo esto Vemos que realmente se está metiendo en esto Porque incluso vimos que Empezó a preguntar ¿Por qué clase de comida tiene que comer? El tipo realmente le está poniendo mucho esfuerzo Y es genial ver todo esto, ¿no? Que se te da Como había dicho anteriormente O sea, vos mirá esto Y te da unas ganas de practicar el deporte Está muy bueno Bueno, veremos qué sucede en el próximo episodio Espero que te haya gustado mi reacción Si es así, dale like Suscríbete Y hasta la próxima